Bueno, vamos a llegar bien. La semana de entrenamiento nos va a llevar a llegar ahí bien preparados. Creo que después de haber ganado contra Bilbao, pues se confirma o se reafirma en el trabajo que está haciendo y eso le da ese plus para poder llegar a Andorra con esa preparación primero mental, para poder llegar ahí con esa idea de competir y después también con la confianza de que se está consiguiendo estabilizar cosas y eso va a ayudar. Bueno, yo creo que junto con Baskonia son uno de los equipos más en forma del momento. Han hecho siete victorias seguidas y perdieron el otro día en Gran Canaria y fue al final. Y jugando con mucha solvencia, con un reparto de roles muy claro. Pero sí, puedes decir que a lo mejor aparece Blasic con más anotación o Jaime Fernández o incluso Sané, que son los tres. Pero es que el resto de jugadores todos están rondando unas medias de anotación cercanas a siete, ocho puntos y eso les da esos ochenta y seis que llevan, ochenta y cuatro, ochenta y cinco, ochenta y seis que llevan de media de anotación. Es un equipo que juega con un ritmo alto de partido, eso es un poco también lo que buscamos nosotros, conseguir ritmos altos de partido. No renunciamos a posesiones donde tengamos el primer buen tiro pronto, ellos tampoco. Ellos son capaces y se encuentran muy cómodos de llegar jugando, de transiciones donde toman el primer triple nada más llegar. Tiran muy bien de tres, tiran muchos jugadores de tres, y especialmente en Andorra. Son un equipo muy fiable. No solo es la llegada de Sané que les da ese perfil de cuatro abiertos, sino que es la recuperación de Xurna. Xurna venía con problemas físicos y en las últimas jornadas está jugando bien, con lo cual tienen un perfil de un cuatro que juega abierto, muy claro, con mucha anotación de tres. Pero después también la llegada de Cortón a Iverson les da mucha fuerza, mucha estabilidad en el juego anterior. Porque está Iverson, no está Diakne, pero después está Stevic. Son cinco jugadores con características muy distintas, los cinco, quizá los dos o cuatro más parecidos, que les da mucha versatilidad. Y eso les da mucha solvencia. Han pasado de tener a Karnowski y a Burhanace, ahora tener un reparto de cinco jugadores con experiencia, con muchos minutos encima quizá de los más jóvenes Diakne. Estamos en ello, tenemos muchas ganas de que venga un jugador y mientras eso no pase, pues vamos a seguir con la filosofía que estamos. Pues que el paso adelante que están dándose con su libre en todos los jugadores. Pues que esas situaciones que hemos ido teniendo, pues Juanjo Triguero, paso adelante, o Nicolás De Jong el otro día, hace un partido completísimo. Pero es que ahí también ayuda el otro día a Alex Suárez. Alex Suárez viene casi de no entrenar a hacer un partido completo, a ayudar a hacer cosas que no había hecho en ese momento. Incluso Dragovic sin anotar, los ratos que tiene que defender lo hace bien. Los ratos que tiene que estar sobre él apretando también lo hace bien. Con lo cual, de ahí, de esa consistencia, que es un poco lo que decía yo al principio, es donde nosotros vamos a encontrar nuestro cimiento, nuestro sedimento para lo que quedan en estos partidos hasta el final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!